Para olvidar Me pregunte a mí ¿Quién pido para olvidar? Porque yo copa de mí Y me hace de llorar Acordándome de ti ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo ciber y palacio ¡A mí a mi tierra le di un día! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo ciber y palacio ¡Mi tierra le respondía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! y de fuerza estamos a lo juntos, pero vamos a tener una cosita para esta casa, pero hay gente maravillosa, de verdad que sí, una, me dedica a usted y a la mire interrumpida. ¿Cuánto tiempo lleva ya la Virgen sobre tus hombros? La Virgen sobre tus hombros ¿Cuánto tiempo lleva ya? La Virgen sobre tus hombros Nunca te vi protestar De tu cariño me asombro Y una madrugada Y otra madrugada Pendiente de ella Rompiéndote el arma Por esa arena Rendido Aquí nos tiene rendido Con la misma fe, con el mismo peño Para cantar de la Virgen Si me la traigo al monteño Que bien supo repartir Esa herencia a tus mayores Esa herencia a tus mayores Que bien supo repartir Esa herencia a tus mayores De quererla por igual Sin importar los sudores Y viene y se va Y vuelve a pasar No existe quimera La Virgen para arriba Quiera o no quiera Rendido Aquí nos tiene rendido Con la misma fe, con el mismo peño Para cantar de la Virgen Si me la traigo al monteño Con la misma fe, con la misma fe, con el mismo peño Como una deja parar delante de un sin pecado Delante de un sin pecado Como la deja parar Delante de un sin pecado Pa' que le puedan rezar Pero tú siempre a su lado En cada hermandad Una sal de mar Y un escalofrío Antes de que vuelva Tu paloma a tu nido Rendido Aquí nos tiene rendido Con la misma fe, con el mismo peño Para cantar de la Virgen Si me la traigo al monteño ¡Ale! 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 En ese tramo final Cuando la tengo delante Cuando la tengo delante En ese tramo final Cuando la tengo delante Me gustaría parar El tiempo para cantarle Se tiene que ir Porque un campaní Porque un campaní La llaman en el aire Como me duele el rocío Tener que dejarte El rendío El rendío Aquí no tiene rendío Con la misma fe Con el mismo peño Para cantarle a la Virgen Si me la traigo al monteño ¡Gracias! 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 Otra Otra